Hola a todas las apreciables personas que están mirando este video hoy me gustaría mostrarles las modificaciones que le he hecho a mi corneta para que pueda conectarle la manguera de aire y bueno, aquí la podemos ver las modificaciones que le he hecho se encuentran aquí en la toma de aire y esto es para que pueda conectarlo de manera rápida ahí lo tienen bueno, vamos a escucharla a comparación de una corneta de camión el sonido si es muy fuerte las de camión su sonido es más corto me refiero en más pobre los decibelios son mínimos aquí nuestra corneta de tren, bueno mi corneta de tren, perdón es más grueso el material y bueno, vamos a escucharla me encuentro en un lugar donde pasaba el tren por acá pero, bueno, vamos a escucharla espero que les agrade voy a ponerme mi protección de oído porque yo si me puede lastimar mucho y bueno, vamos a escucharla y bueno, vamos a escucharla pues ya está espero que les haya agradado su sonido espero también que puedan comentar y a la vez compartir que se puedan suscribir y bueno, pues eso es todo en este día y bueno, pues ya está vamos a escucharla